Uno de los más queridos hijos del maestro, lo pongamos de pie y le rendemos ese aplauso fuerte. Vamos poniendo de pie, vamos a rendir un minuto de aplauso, un minuto de aplauso, un minuto de aplauso por favor para el maestro. Un minuto de aplauso, todo, todo por favor. Arriba. Fernando, te entrego el cariño de la ciudad de Cicerejo, todo para tu señor padre, para que se sienta orgulloso y sepa que la música cada día nos une más. Bueno, solo quiero decirle que gracias a todos, porque este no fue el último jugular que tenía la música, el folclore. Pero pienso que todos los jugulares merecen el mismo respeto que mi papá. Igual que Leandro, igual que Alejo, igual que Juancho Polo, igual que Enrique Díaz, todos dieron la vida por engrandecer este folclore. El polifacético, el alegre, el controvertido, mi viejo Calo, como siempre lo llamé, lo llamo todavía y lo llamaré hasta el día que Dios me llame. Cicerejo, tierra, que lo quiso como un hijo. Me dio el placer de nacer aquí. La ironía es de la vida. Él es de Valencia, pero sus hijos nacieron aquí. Entonces él también es de aquí, porque toda su vida fueron 45 años viviendo y entregándole su sencillez y su nobleza. Porque si... Pero bueno, lo importante es que en vida se le entregó todo. Pero mi misión como hijo fue darle alegrías. Y lo hice. Espero que estés orgulloso de todo lo que tu hijo hizo para agradarte. Pero seguiré luchando. Seguiré luchando porque la tarea aquí no acaba. Hay una dinastía que tenemos que defender. Así es. Y así como lo he hecho hasta ahora, lo haré hasta el último día de mi vida. Orgulloso de ese padre que Dios me regaló. Orgulloso de todos mis hermanos. Y sé que... Vamos a salir adelante. Gracias a Ursaide también por haberlo cuidado durante tantos años. También se merece mi respeto. Se merece mi cariño. Y gracias a ustedes por haberme lo cuidado tantos años. En esta tierra bendita que me vio nacer a mí, pero que hoy lo voy a morir a él. Gracias.